Por estar bebiendo rumo Me metí un tremendo lío Por estar bebiendo rumo Me metí un tremendo lío Estaba enamorando una mujer Que andaba con su marido Estaba enamorando una mujer Que andaba con su marido El marido me agarró Y me dio una pincosa El marido me agarró Y me dio una pincosa Todo el mundo allí dijo Es así que está bien Todo el mundo allí dijo Es así que está bien Esa pincosa Amor Después de ese golpe No voy a beber más Después de ese golpe No voy a beber más Porque ese tipo me dio duro Me dio duro de verdad Porque ese tipo me dio duro Me dio duro de verdad No quiero beber cerveza Y tampoco beber rum Es mejor está bueno y sano Y no me dan pecozón No quiero beber cerveza No quiero beber cerveza Y tampoco beber rum Es mejor está bueno y sano Y no me dan pecozón Muchach Cogedurí Amartí No Tú Y la banda de ataque Y la banda de ataque Y la banda de ataque Y aquí no es swing, papá Yo creo que de ese golpe No voy a beber más Yo creo que de ese golpe No voy a beber más Porque cada vez que bebo Me dan una golpea Y cada vez que bebo Me dan una golpea No quiero beber cerveza Y tampoco beber rum Es mejor está bueno y sano Y no me dan pecozón Yo quiero beber cerveza Y tampoco beber rum Es mejor está bueno y sano Y no me dan pecozón Muchach Amartí Amartí Tu Y la banda de ataque Y la banda de ataque Música